Música Me gusta siempre empezar por eso, por definir los términos y los conceptos con los que tratamos normalmente porque no siempre son sencillos de entender para todo el público. Mudejar. ¿Quiénes son los Mudejar? La palabra Mudejar muchas veces nos viene, al que no está día a día con este término, como el arte Mudejar. Yo no me dedico al arte Mudejar, yo me dedico a los Mudejar, a la minoría musulmana que vive en territorio cristiano en época medieval, siglo XIII, XIV y XV aproximadamente, aunque en la documentación no aparecen como en Mudejar, la palabra así aparece a finales del siglo XIV por primera vez, viene de la palabra árabe Budayán, que significa aquel al que le es permitido quedarse, quedarse en territorio cristiano. Bueno, la documentación en la corona de Castilla normalmente es de Moros, Moros actualmente ha quedado como sinónimo de musulmán en castellano, pero Moro en origen es la persona que viene de la antigua provincia romana de la Mauritania, el norte de África, el norte de África, no la Mauritania actual que conocemos, sino el norte de África, y de Mauritania Mauri, y de Mauri Moro, o sea, los Moros que están hablando son la gente del norte de África, aunque ahora en castellano haya quedado como sinónimo de musulmán. En Castilla casi siempre aparecen como Moros, en Aragón como Saraceno o Sarraín en la parte catalana, y como Mouros en la parte portuguesa, ¿vale? Pero bueno, me refiero a lo mismo, a Moros que a Mudejar, son musulmanes libres, no los siervos, no los esclavos, sino los musulmanes, que se les permite, se les tolera que sean musulmanes en Castilla, en los siglos XIII, XIV, XV, desde el XII. Alhama de Moros. La alhama es la comunidad organizada, una especie de institución que organiza a los musulmanes, una especie también de, entre muchas comillas, micro sociedad, desde el siglo XII en adelante, y por la cual se adhieren por sus propias leyes y tienen sus propias autoridades. Por alhama me refiero a comunidad organizada, en Castilla en aquel entonces. Y Morerías, aunque la documentación de los siglos, de los primeros siglos de la era budés, es decir, los siglos XII, XIII, parece que tiene una doble significación, o sea, se entiende como comunidad islámica, como comunidad musulmana, pero también como el barrio que ocupan, como el espacio físico que ocupan en una localidad. Pero yo cuando me refiero a Morería, me voy a referir al concepto de espacio físico, de barrio, de barrio en las diferentes ciudades. Es decir, alhama, comunidad, Morería, el espacio físico, en el que esa comunidad vive, ¿vale? Bueno, a ver, ¿dónde está Fermadura? Esto es importante para los que... Para todos, para todos, para todos. Bueno, Fermadura está en esta región fronteriza con Portugal, la más pobre de España, que tiene algunas cocinas, ahora las explicaremos. A esta parte de aquí me dedico yo, nosotros estamos aquí en Valladolid, pues aquí está Extremadura, aunque la región a la que pertenece actualmente Lisboa también se llama Extremadura. Y ya sabéis que la Extremadura histórica, en el escudo de Soria, Soria pura, cabeza de Extremadura. Significa tierra de frontera. Tierra de frontera, desde el punto de vista de los cristianos, ¿no?, a partir del luego, aunque no está claro que dura, derive del río Dué, ¿eh? Parece ser un sufijo latino, dura, igual que de rozar, rozadura, de extremar, Extremadura, ¿no? O de andar, andadura, un poco. Eso es lo que los lingüistas creen que significa eso. Bueno, a esta, a la comunidad islámica de Extremadura, en los siglos XIII, XIV, XV y principios del XVI, a lo que me dedico un poco en la tesis doctoral. Bueno, empiezo con una pregunta un poquito que nos haga reflexionar. ¿Por qué hoy, cuando vamos a cualquier pueblo, a cualquier ciudad, hay un barrio judío, siempre hay una judería, y sin embargo no hay tantas morerías, no hay tantos barrios moros? Bueno, esto tiene obviamente muchas causas. Bueno, esta, en concreto, esta imagen es de un pueblo del norte de Extremadura, de Herbás, en el que se vende su judería, o al menos se vende en 13 calles del barrio antiguo, del barrio más popular. De Herbás se vende como judería, pero esto tiene mucho de mentira. A partir de los años 60, sobre todo de los años 70, siendo el ministro de Turismo Manuel de Fraga, se empiezan a estrechar las relaciones entre Israel y España, y se empieza a buscar, por lo que era en España, un poco rescatar el legado judí, más que el sefardí, legado judí, cuando durante los siglos XVI, XVII y XVIII se intentó borrar toda esa historia de los judíos. Sin embargo, a partir del XIX, sobre todo en el XX, se empieza otra vez a rescatar. Un proceso que algún historiador del norte de Extremadura, precisamente de este pueblo, ha denominado como que hay una especie de judiitis, de inflamación de los judíos, y si no, de inventarse, lo que sea. Está constatado en el barrio que solamente 3 o 4 calles, donde vivía un judío, y hoy se venden como judería 13 calles. O sea, una cosa es la judería turística y otra es la judería histórica. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de, bueno, solamente en el barrio, en cualquier sitio. Este panel que veis aquí, esto, bueno, fijaros cómo se llama la calle. Calle Amistad Judeo Cristiano. Aquí un poco más abajo está este cartelito, que ahí había un cartel también en castellano, no se conserva en castellano, se conserva solamente en el barrio, esto es de los años 70, cuando hubo una especie, bueno, pues una... Esto es política, ¿eh? Política, al fin y al cabo, un hermanamiento entre Israel y la comunidad judía española, con el barrio y todo esto. Esto es política, es decir, una de las causas de por qué existen tantos barrios como este. Y de ponerle la estrella de David a cualquier calle, ya sabéis que es uno de los símbolos, ¿no?, de los judíos, pero en cualquier calle hoy en el barrio, en muchos pueblos, siempre una estrella de David. No hay tantas calles que tengan una media luna, por ejemplo, ¿eh? Insisto en la reflexión sobre esto. Y esto obviamente también es economía. Este es el simbolito, es la península ibérica, España y Portugal. Este es el simbolito que representa a la red de juderías de España, a los caminos de Sephará. El Vaz fue el miembro fundador de aquella red, no recuerdo el año, pero también por los años 60-70 del siglo XX. Esto atrae a mucha gente, hoy los judíos saben muy bien, y hay turismo de varios judíos hoy en España también, ¿no? Pues la red de juderías de España se ha dedicado un poquito a, no sé si a poner en valor, pero sí a promocionar el turismo en este tipo de pueblos. No hay red de juderías de España, eso no existe. Existe la red de juderías, pero no la red de moderías. Bueno, gracias, lo estaba viendo bien, pero un poquito inquieto, ¿verdad? Os pongo un ejemplo más del tema de los judíos para pasar a hablar ya, por fin, de los musulmanes. Fijaros cómo era la sinagoga, entre muchas comillas, la sinagoga de Valencia de Alcántara, que es un pueblo cerca de la frontera con Portugal, cerca de Marbao. Fijaros cómo era la sinagoga en los años 70, y fijaros cómo es ahora. Una reconversión en todas reglas, nunca mejor dicho, ¿no?, de reconvertirse en una sinagoga turística. Aquí no hay nada de documentación que te diga que este lugar fue sinagoga, simplemente una especie de tradición oral se empezó a crear a mediados del siglo XX, y terminó por gestarse a principios del siglo XXI en este edificio que vemos aquí. Se han recreado un montón de cosas, ¿no? Otro ejemplo más, como digo, de cómo se vende en muchos pueblos la judería. Incluso en el barrio hay 200 portadas góticas, en torno a 200 portadas góticas en el barrio antiguo de Valencia de Alcántara, y hoy se le llama barrio gótico judío, o judío gótico. Es una especie de arquitectura de estilo artístico que no está existido, pero que existe a partir de ya. Otro ejemplo turístico por excelencia en Extremadura es Cáceres, la capital de la Alta Extremadura, que también tiene una judería que pertenece a los caminos de Sefarad, junto con el Bas y Plasencia, y que en la oficina de turismo te venden este edificio que tenemos aquí enfrente, como la sinagoga, la sinagoga vieja. Bueno, esto es una ermita, es la ermita de San Antonio, de la sinagoga no queda absolutamente nada, solamente el recuerdo de dónde estuvo la sinagoga hasta que en 1470 tornó en ermita. Una cosa es cómo se vende y otra cosa es lo que realmente es actualmente, y esto es una iglesia. Bueno, estrellas de la vi por el suelo, también en la panelería, y luego sí es verdad que hay algunos detalles que parecen indicar que podría haber sido, aunque esto no está del todo claro, esa especie de ranura que hay aquí, en la jamba derecha de la puerta, probable ranura de la Mechuchá, donde se ponían esos pergaminos de la Torá, en muchas casas judías. Si está vertical, parece ser que esto me lo dijo un judío, si está vertical es de tradición sefardí, o sea, de tradición ibérica, si está un poquito inclinada sería Askenazí, de la parte centro-europea, pero bueno, esto ya no me acosaron, me la dijeron hace poco. Bueno, otros ejemplos, como digo, en Extremadura, de barrios judíos que se venden como tal, pero muchos de ellos muy pergiversados, muy distorsionados que llegamos ahí, por culpa, o gracias a, no sé, al turismo, ¿vale? ¿Qué pasa en Castilla a lo largo de los siglos XIII, yo no sé por qué está esto ahora? Bueno, a lo largo de los siglos XIII, XIV y XV, bueno, algunas fechas importantes para entender un poco el proceso de discriminación y segregación de las minorías religiosas, tanto de los judíos como de los musulmanes, en la corona de Castilla en la Edad Media. Hay una primera fecha importante ahí que he puesto de 1264, que es la revuelta Mugéjar, la revuelta de los musulmanes de Murcia y Andalucía, que hacen cambiar un poco la política hasta entonces, otra vez entre comillas, tolerante de algunos reyes que durante el siglo XII y XIII habían mantenido para con los musulmanes. Insisto, esto de tolerancia también es algo muy manígono, muy manipulado, tolerancia, si queréis, discriminatoria. Obviamente los musulmanes o los judíos no son iguales ni ante la ley ni ante Dios en una sociedad cristiana, pero así es como, sí parece que, aunque en las cantigas de Santa María, en las partidas de XIII ya se empieza a ver al musulmán, también al judío, como el otro malo, entre comillas, es a partir de 1264 cuando, después de esa revuelta en Andalucía y Murcia, cambia a peor la política de la monarquía con respecto a los musulmanes. Aunque esto irá dependiendo del rey, dependiendo del contexto, pues se perseguirá más o menos a los musulmanes. En la segunda mitad del siglo XIV se empieza, ahí el proceso de discriminación se agudiza, se hace más patente, ya sabéis que hay una época, también entre comillas, de crisis, hay guerras con Portugal, hay guerras europeas en general, hay pestes, hay malas cosechas, hay presiones vaticanas, hay un montón de causas por las cuales, bueno, pues la peor parte de la sociedad se la llevan, o la peor parte de cómo se ve a la sociedad, obviamente se la llevan los grupos marginales. Las minorías judías y musulmanes se empiezan a legislar, se siguen legislando, para que no realicen ciertos oficios, para que lleven distinciones en la ropa, es a partir del siglo XIV como digo, pero el pico más alto de intolerancia se produce a comienzos del siglo XV, 1408-1412, dentro de la regencia de Catalina de Lancaster, que era la madre de Juan II, en el que por primera vez, en 1412, se da un decreto de apartamiento de los musulmanes y de los judíos, es decir, de encerramiento, de limitación en barrios particulares, dentro de sus ciudades, es en 1412 cuando se produce por primera vez, y cuando se lleva a cabo. No se lleva a cabo en todas las ciudades periguales, aquí en Valladolid, por ejemplo, sí se llevó a cabo el encerramiento de los musulmanes en la morería en 1412. Pero en otros lugares, ocurre pero solamente durante unos años, a lo largo del siglo XV va perdiendo vigencia. Toda esta serie de leyes se van dando a lo largo del siglo XIV y XV, y se dan de continuo, ¿por qué? Porque no se cumplen. Aquí en España las leyes están hechas para saltárselas. Si actúa alguien y le dices que se ponga una rodela, o una media luna para distinguirlo, primero es porque no se distingue a simple vista en la sociedad, o sea, tampoco nos tenemos que imaginar a todos los judíos con la nariz aguileña, a todos los musulmanes con barba y turbante, eso hay que desecharlo también del imaginario, pero cuando se le dice que dejen de ser médicos, que dejen de ser comerciantes, que dejen de ser... eso se da constantemente porque no se cumplen. Bueno, pues este tipo de cosas también se darán, y aunque en 1412 se da la orden o el decreto de segregación de apartamentos, se tendrá que dar otra vez a finales del siglo XV de nuevo. Y es en esa fecha, primero en las Cortes de Madrigal de 1476 y luego en 1480 en Toledo, es cuando ya sí parece mucho más estricto. Ya a finales del siglo XV se está caminando hacia un modelo de Estado moderno, entre comillas, en el que no caben ese tipo de minoría, y es a partir de 1480 donde en Extremadura tenemos más documentación para constatar este tipo de barrios musulmanes cerrados, encerrados con su puerta de salida, su puerta de entrada y demás. Bueno, venga, que me lío. En 1502 se termina esa era mudera. En 1502 a los musulmanes ya no se les permite ser musulmanes. Se convierten en lo que, nos suena la palabra, moriscos. Los moriscos de puertas para afuera son cristianos. De puertas para adentro todavía no comento cien. Esto en Extremadura está muy mal visto. Bueno, o sea, es 1502 la fecha, un poquito, que marca el fin de la era mudera de los musulmanes como minoría tolerada en Castilla. Extremadura es una tierra de fronteras y de órdenes militares. Esto es una particularidad que diferenciará a las minorías, sobre todo también a las minorías musulmanas, con respecto a otras partes de Castilla. Por ejemplo, en esta zona de Castilla la Vieja, Burgo, Valladolid, Ávila, toda esta zona de Soria, Segovia, las comunidades musulmanas que hay probablemente son emigrados del sur, que llegan probablemente en época de Alfonso VIII hacia esta zona y que crean las comunidades musulmanas de la Cuenca del Vuelo, que son muy importantes también a finales del siglo XV. En Extremadura, Alentejo portugués, en Castilla la Nueva, Castilla la Mancha, todo esto, probablemente los musulmanes son continuación del periodo andalusí, del periodo de Al-Ándalus, ¿vale? Esa es un poquito la distinción con respecto al norte del sistema central. Y en el caso de Extremadura hay que diferenciar entre las alhamas, entre las comunidades que están en territorio directamente vinculado al rey, de Realengo, territorio de Realengo, y las alhamas que están en territorio de las órdenes militares. El 80% de los musulmanes de Extremadura están en territorio de las órdenes militares. El 80%. ¿Por qué? Porque cuando se conquista toda esta zona de Alentejo, de Extremadura, de Castilla la Nueva, es un territorio semidespoblado en gran parte, sobre todo al norte del Tajo, y hay muchos territorios para repartir, hay muy poca población, y la población se intenta mantener ahí. Las órdenes militares, que son las que serán las propietarias de gran parte de ese territorio, necesitan que esa población andalusí continúe viviendo ahí. Esto le llevará a una serie de privilegios, al menos en la Orden de Alcántara, también en la Orden de Santiago, por la cual marcan una distinción por los musulmanes del territorio de Realengo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los musulmanes en territorio de las órdenes militares están más protegidos que en el territorio de Realengo. Al menos como digo, en Extremadura. Esto en Portugal no ocurre igual. Bueno, son algunas de las alhamas que hay, en territorio de Realengo, Plasencia, Trujillo, Badajoz y Medellín. Pongo en Plasencia y en Medellín un asterisco porque durante mucho tiempo fueron señoríos, señoríos laicos, señoríos de la nobleza. Y el resto en el territorio de las órdenes militares, como digo, de Alcántara y de Santiago. Bueno, esto es de todo el suroeste, las diferentes alhamas de moros que hay en el siglo XV, y las que están un poquito más en amarillino, en amarillito, son sitios donde tenemos contratados también musulmanes, pero que no conforman alhamas, que no están reglables, que no tienen la comunidad, digamos, como institucionalizada, si lo queréis de esa manera. Bueno, no voy a entrar demasiado en detalles en esto, porque si no me voy yendo, pero sí me interesa distinguir entre varios tipos de morería que hay en este momento. En el caso de las órdenes militares, luego hablaremos de las de Realente, en el caso de las órdenes militares, vamos a distinguir entre dos tipos de morería. Aquellas morerías que se empiezan a conformar cuando las órdenes militares pasan a depender directamente del rey, es decir, a partir de 1492-1494, las órdenes militares de Santiago y Alcántara pasan a depender directamente del rey, el administrador pasa a ser los reyes católicos. Es entonces cuando se llevará a efecto este tipo de decretos como el del apartamiento, es decir, se conforman morerías o espacios cerrados de los musulmanes solamente a partir de que estas localidades pasan a depender del rey, y no cuando dependen de las órdenes militares. Y si esto va dependiendo a gusto del señor de Turmo. Pero los grandes maestres sí que protegieron, por lo general sí que protegieron en Alcántara y en Santiago a las minorías religiosas, y específicamente a las minorías mudesas, insisto. Son territorios muy poco poblados, los musulmanes trabajan muy bien la tierra, y hay que quedarse con ellos. Es una cuestión económica para mantener en activo esos territorios. Bueno, este es el puente de Alcántara, el puente romano de Alcántara. ¿Cómo podemos reconocer, si tenemos muy pocos años, desde 1490, 92, 94, hasta 1502, es decir, solamente 10 años, muchas veces no da tiempo a conformarse en una morería, un barrio, específicamente de musulmanes, en tal localidad, no da tiempo, muchas veces. Hay documentación textual, pero no demasiada, pero en poblaciones como, sé que os estoy metiendo muchos nombres en la cabeza, no son importantes, pero en poblaciones como Alcántara, Valencia, Alcántara, Mérida o Llerena, no es fácil, no es fácil reconocer las morerías. A veces, como digo, hay algo de información textual. El urbanismo y la toponimia me parecen interesantes a este respecto, para poder vislumbrar dónde estaban situados los musulmanes. La toponimia, por ejemplo, calle Morería, en el caso de Mérida, que durante un tiempo también se llamó calle Olleros, quedado con estos nombres también, de oficios que están muy relacionados también con los musulmanes. Calle Olleros, calle Morería en Mérida. Calle Morería y Herreros, en Llerena. Calle Zapatería, Ollería, en Alcántara. Calle Cuco, sabemos que es un apellido de una familia mudé. Calle Mezquita, en Valencia y Alcántara. Prácticamente en Valencia y Alcántara no hay nada de información sobre musulmanes, pero tenemos un topónimo, calle Mezquita, que durante mucho tiempo, prácticamente hasta el siglo XIX, fue una calle muy apartada, pero quizás ha quedado en la tradición moral, quizás, digo, quizás siempre, porque no hay documentación que te lo avalle. Y luego en el caso de Magacela, ahora hablamos de él, pero hay un barrio, un barrio en concreto, que fiar los topónimos que tiene, que haya alfanería, hornos, cántaros, hollorías, barril. Se sabe que el 80% de la población de Magacela, al final del siglo XV, era musulman. El 80%, 70-80% de la población. Pues probablemente también haya que relacionarlo, ¿no? Y la arqueología, no está muy desarrollada, la arqueología en Extremadura, la arqueología urbana, pero tenemos un caso muy especial, como ya sabéis, Mérida, ¿eh? Aunque se busca siempre lo romano, pero otras veces nada con lo medieval. Otra cosa es que se ponga en valor. Esto es lo que quedaba de Mérida, que no tiene nada que ver con la Mérida romana, solamente es una pequeña parte de lo que es la extensión de la Emérida Augusta, de la Mérida en época romana. Bueno, esto es un plano de Coello, en el siglo XIX, y esta es la morería, ¿eh? Fijaros cómo estaba, en el siglo XIX obviamente no hay prácticamente nada, eran unos corrales del concejo, pero se hicieron unas excavaciones a finales del siglo XX, que han sido muy fructíferas para información sobre los mudejes. Es en ese territorio ya cerca de la frontera, hay un poco apartado, el arrabal, donde los moros quedan circuncritos a finales del siglo XV, y probablemente desde antes, probablemente desde antes ya están los musulmanes ahí un poco apartados, porque durante los siglos XIII y XIV, aunque no hay una morería cerrada como tal, pero sí cuando hay una mezquita, bueno, pues se tienden a, por solidaridad religiosa, por facilidad de organización y demás, los musulmanes o judíos tienden a establecerse en el mismo barrio, aunque esto no quiere decir que no haya también cristianos viviendo en ese barrio, o que haya musulmanes o judíos viviendo en barrios de materia cristiana. Bueno, en el caso de Mérida, no se me ve ahora el puntero, aquí se excavaron algunos hornos, algunos alfares, con cerámica de finales del XV, XVI y XVII, que se vinculan con los musulmanes, aunque para el siglo XVI y el siglo XVII ya es difícil distinguir entre el musulmán y el cristiano, porque ya de puertas para afuera, insisto, a partir de 1502, son todos considerados cristianos, pero parece o no parece aventurado relacionarlo con los musulmanes. Incluso en esta parte de aquí, donde se sitúa el corral del concejo a partir del siglo XVI, es donde estuvo el antiguo cementerio, la antigua necrópolis islámica, al menos desde el siglo XI-XII, o sea que los musulmanes se han enterrado en Mérida en esta parte desde el siglo XI-XII hasta el final del siglo XV. También está una mezquita en esta parte, o sea que aquí, la arqueología, sí que hemos sido capaces de reconocer el barrio musulmán, además de que la calle se llame calle Morería, hasta hoy, hoy en día se sigue llamando así. Bueno, ahí es donde se puede reconocer en ese tipo de ciudades, más mal que bien, pero se puede reconocer algo de la judería. De la Morería, perdón. Sin embargo, tenemos tres poblaciones en Extremadura, en esta parte de la provincia de Malajó que nos hemos dejado aquí, Ornachos, Magacelas y Benquerencia de la Serena. Ornachos pertenece a la Orden de Santiago, Magacela y Benquerencia a la Orden de Alcántara, donde aquí, la minoría islámica es mayoría. Es decir, la mayoría de la población en estas dos comarcas de la provincia de Malajó son musulmanes a finales del siglo XV, también lo serán en gran parte Moriscos, en el siglo XVI. Esto es interesante, porque esto hace que cuando se da el edicto de apartamiento de los musulmanes, pues en estos sitios no tenga sentido cerrar todo el pueblo. Aquí no habrá morerías. ¿Por qué? Porque todos los pueblos eran una especie de morería. También en el caso de Magacela, esta imagen de Magacela, había algunas familias de cristianos viejos, pero en estas poblaciones no hay morería. Toda la población en sí es morería. No hace falta que se lleve a cabo, que se lleve a efecto ese edicto de apartamiento. Bueno, Magacela es la conferencia. Este es el barrio, como os decía, Magacela, que tiene los nombres de alfareía, horno, cántaro, barril, hoyerías, y que prácticamente al 100% seguro se relaciona también con los musulmanes, aunque ya los musulmanes que están trabajando en esta zona ya lo tenemos solamente información para el siglo XVI, pero son apellidos que coinciden con apellidos de familias mudéas. O sea que aquí quizás hacer un estudio sobre la cerámica de esta zona sí que sale, aunque a lo mejor no son de mayor parte del abrillo y demás, pero podría ser una línea de investigación. Y luego el caso especial de Ornachos. Quedaros con este nombre, Ornachos, porque era la mayor comunidad islámica, la más numerosa, de toda la corona de Castilla. En Ornachos estaba solo y exclusivamente poblado por musulmanes. Solamente en el castillo, aquí está Ornachos, fijaros, es una zona de sierra un poquito abrupta, el castillo está justo aquí arriba, no sé si se ve muy bien, pero el castillo está aquí arriba. Solamente en el castillo estaban las autoridades santiaguistas, en el resto del pueblo eran todos musulmanes a finales del siglo XV, unos 2.000 aproximadamente, 1.500, 2.000, 2.200 musulmanes, como digo, la mayor comunidad mudéjar de toda la corona de Castilla. Y tiene particularidades, en todas las cosas porque aquí se ha conservado esto de un un manuscrito, bueno, no es el original, un manuscrito que se encontró de finales del siglo XV en una casa de Ornachos, en el 2003, hace poco, y os lo pongo porque en Ornachos, Magacela y Benquerencia se continúa hablando árabe hasta prácticamente hasta el principio del siglo XVII, lo sabemos por la documentación inquisitorial que va o que persigue a los moriscos de esta zona y que habla constantemente de que siguen manteniendo el árabe, sobre todo las mujeres, las mujeres son las que enseñan a los hijos el árabe. Se dice que se saludan a la manera morisca, que tienen bodas a la morisca, es decir, aquí sí hay una continuidad de las tradiciones culturales y las costumbres islámicas prácticamente como digo hasta el principio del siglo XVI, cuando en otros lugares, ahora lo vamos a ver, en Plasencia o Trujillo, esto prácticamente, o al menos yo no lo he constatado, estas particularidades islámicas van desapareciendo. Y la importancia de Ornachos viene dada sobre todo además de por esa circunstancia de que son la mayor parte de la mayoría de población islámica, es porque cuando fueron expulsados los moriscos en 1609-1610 se establecieron en Salé, una parte de la actual Rabat en Marruecos y allí crearon una república independiente de Corsarium durante unos años en el siglo XVII y bueno pues trascendió su historia a la península américa y la república de Corsarium, la república hornachera de Salé, por eso la importancia de Ornachos, hay muchos documentales sobre esta comunidad islámica que es la más importante obviamente de Extremadura. Bueno, esto simplemente para deciros que aproximadamente el 70% de la población musulmana de Extremadura a finales del siglo XV está concentrada en estos tres pueblos que os he comentado, en Ornachos, en Benquerencia y en Maracela de la Serena. Fijaros, el cambio que hay de 1496 a 1498, aquí hay un aumento de ciento y pico de familias, eso se debe a la expulsión de los mudéjares de Portugal, en una región fronteriza con Portugal y esto obviamente también influye, insisto, la condición fronteriza también de esta región es singular, la diferencia con respecto a otras partes de la península. Pues al menos 100 familias aproximadamente puede ser que vinieran de la zona portuguesa y pasen a Extremadura cuando se les expulsa de Portugal en 1496 y 1497. Bueno, esto es comparativa contributiva simplemente para que se vea estos datos ya los tenía preparados por eso los he puesto aquí. Ornacho es la que más paga pero no porque sea la más rica es porque son más simplemente por eso en términos relativos pues Javila o Arevalo sobre todo los de Arevalo creo que son los más ricos de la corona de Castillo y fijaros aquí cómo se meten también Trujillo y Plasencia porque vamos a hablar ahora de Trujillo y Plasencia ya dejamos de hablar de las borerías en territorio de las órdenes militares donde estaban muy protegidos y pasamos a hablar de las borerías en territorio de Realén ya con esto voy acabando no sé cómo voy de tiempo muy bien perfecto maravichos que maravichos bueno la Asencia de Trujillo como digo son dos de las ciudades más importantes junto con Badajoz de la Extremadura bajo medieval pero sin embargo si os fijáis en Badajoz esta última que tenemos aquí Badajoz en castellano estándar prácticamente no hay musulmanes a finales del siglo XV prácticamente no hay familias musulmanes muy cerca de Badajoz está Elbas ya en Portugal que sí tiene una comunidad muy dinámica una comunidad musulmana muy dinámica quizás esto tiene algo que ver quizás tiene algo que ver pero Plasencia y Trujillo son dos de las ciudades más importantes de Extremadura a finales del siglo XV y también lo serán las comunidades islámicas de la zona en el caso de Plasencia por ejemplo bueno esta es una ilustración de principios del siglo XVI de Plasencia ya no tiene castillo aquí sí se dio sí se dio a cabo la orden de apartamiento de los judíos esto es la judería esta zona en rojo que está resaltada aquí es el primer barrio judío constatado en Plasencia ¿qué pasó con los musulmanes? no hay nada de información probablemente también se encerraran en algún lado pero no hay nada de información sobre los musulmanes con respecto a la orden de apartamiento de 1412 tendremos información a partir de 1480 y más concretamente a partir de 1488 porque es cuando Plasencia pasa del señorío de los Zúñiga a señorío real los reyes católicos se apoderan de la ciudad de nuevo en 1488 y es a partir de cuando se llevará a efecto la morería la orden de apartamiento de los musulmanes en 1480 la que está en azul en la judería nueva en la judería vieja estaría en esta otra parte de aquí que hemos visto antes de 1412 esa prácticamente desapareció y se creó la judería nueva a partir de 1480 85 88 y estas tres calles de aquí calle Vinagras es el apellido de una de las familias más importantes de musulmanes de Plasencia a finales del siglo XV y Patalón aquí está la calle Patalón fijaros una calle muy estrecha prácticamente no queda nada de aquella época pero son tres calles en las que se establecieron los 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 musulmanes los musulmanes de Plasencia a finales del siglo XV fijaros siempre alrededor de la plaza mayor siempre alrededor de la plaza mayor está contratado también que en la plaza seguían teniendo tiendas seguían teniendo negocios tanto musulmanes como judíos a partir también de la orden de apartamentos es decir una cosa es la orden el edicto general y otra cosa es cómo se lleva a cabo en este tipo de en este tipo de en este tipo de fila prácticamente dos o tres calles solamente la correría esto lleva a una serie de de pleitos ¿no? de los musulmanes piden más territorio más terreno porque no caben dos en dos o tres calles estamos hablando de cien de cien familias aproximadamente de cuatrocientos cuatrocientos cincuenta quinientos musulmanes dependiendo del coeficiente que cojan y en Trujillo ya terminó Trujillo ya terminó que es la que tengo más estudiada no me voy a no voy a dar muchos pormenores de Trujillo este es el plano también del siglo XIX es el más antiguo que tenemos de Trujillo aquí estaría la judería aquí estaría la morería y si la hacemos un poquito más grande la judería ahí está la sinagoga donde está esa estrella que he puesto ahí y aquí estaría la mezquita aquí si la tenemos bien si sabemos exactamente donde estaba porque posteriormente se convierte en el convento de San Francisco a partir de 1503 que me interesa un poco así por encima de 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 la morería o de la judería y morería de Trujillo insistiré en lo mismo fijaros como se llaman las calles que están alrededor de la de la judería y de la morería calle Olleros calle Herreros zurradores bueno la mayor parte tres de cada cuatro zapateros de Trujillo al final del siglo XV son musulmanes zapateros los zurradores están relacionados con el pueblo no quiere decir que fueran zapateros no existe calle zapatería probablemente porque la calle nueva era la calle la calle nueva es esta ahora lo pondrá por ahí es la calle en la que había más zapateros calle Carnicería estaba la Carnicería cristiana la Carnicería judía las dos carnicerías porque tenían dos dos carnicerías los musulmanes hasta 1477 estaba en esta calle nueva en esta que se va conformando por la expansión de la ciudad a final del siglo XV luego a partir de 1487 le dicen que se vaya a la calle Olleros probablemente a la zona de transición entre la calle Carnicería y la calle Olleros y que de las dos Carnicerías se reconviertan en solamente una la calle Tiendas esa se llamó Calle Nueva en época medieval pero hoy se llama Calle Tiendas es donde estaban los judíos Azovejo es un topónimo que tenemos hoy en día que quizá nos habla de una especie de mercado pequeño en esa zona en una zona de transición entre la judería y la morería aunque tenían prohibido comerciar si no en la Plaza Mayor y la calle Nueva esta era la calle principal de la morería de Trujillo en aquel en aquel entonces tanto gracias a judíos y a musulmanes urbanísticamente hablando podemos decir que participaron de la expansión de Trujillo a finales del siglo XV es decir no se puede entender la expansión de una ciudad como Trujillo o como Castro a finales del siglo XV si no es teniendo en cuenta a los judíos y a los musulmanes probablemente el que hoy las calles sean como sean sean como son se debe en gran parte a estas minorías o sea que no hay hay que tenerlas en cuenta para hablar de cómo evoluciona el urbanismo en este tipo de ciudades pequeñas de Castilla y ya termino con la reflexión que os decía al principio ¿qué hacer con las minorías? what to do with the minorities ¿no? ¿qué hacer con las minorías? bueno esto que aparece aquí estas baldosas se han puesto hace poco en Plasencia allí donde se sabe que hubo una casa donde recibieron los judíos se ha puesto esta plaquita con la menorá con el candelabro de siete brazos haciendo un pequeño guiño ¿no? a aquellos judíos del final del siglo XV pues no ha ocurrido lo mismo con los musulmanes hay que preguntarse por qué ¿vale? hay que preguntarse por qué esto es una necrópolis también judía de Plasencia que está muy bien está muy bien documentada ya, ya, ya me he pasado bueno pues fijaros aquí se hace el botellón ahora es algo que puede que se restaura este tipo de cosas ¿no? de yacimientos pero luego se abandona luego se abandona bueno pues se sigue con esa reflexión la casa mudéjar de Cáceres esto no quiere decir que hubo musulmanes en Cáceres que sí que los hubo aunque era muy poco no donde haya arte mudéjar tuvo que haber mudéjar pero bueno esto hace que hoy Cáceres bueno pues tenga un mercado medieval de la ciudad de cultura y este tipo de cosas insisto una cosa es el no turístico y otra lo histórico y ya termino insisto en el tema de Hornacho en este documental merece mucho la pena que lo veáis los morricos de Hornacho y la República de Salé bueno pues esto hace también identidad es memoria identitaria esto también ¿no? hay que hacer una reflexión de si tenemos que poner de valor o no los barrios mudéjares igual que se han puesto los barrios mundíos de aquí para Cáceres ¿vale? perdonad que haya hablado tan rápido que me haya pasado de tiempo y que no me hayan incendido los que no me hayan entendido ¿vale? muchas gracias